Porque la información es poder. La Alianza Estratégica Informativa de Canal 5 del Sistema de Diversicable y el Portal Público y Privado. Producen aquí y ahora el noticiero La Ciudad. Un noticiero con credibilidad. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en Tuxtla Gutiérrez por el Portal de Público y Privado. Y de 9 a 10 de la noche por Canal 5 de Diversicable en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bajo la conducción de Enoch Hernández Cruz. Noticias, comentarios, entrevistas, reportajes y todo lo que te interesa conocer para estar bien informado. La Ciudad, un noticiero con credibilidad. Yo soy Enoch Hernández Cruz y este es el avance informativo del... En Ocosingo, un motociclista y su acompañante resultaron lesionados tras ser atropellados por el conductor de una camioneta Nissan sobre la carretera Ocosingo-Altamirano a la altura de la entrada de la Colonia Magisterial. Los heridos fueron atendidos por elementos del Cuerpo de Bomberos de Ocosingo y socorristas quienes los llevaron al hospital. Del percance tomaron parte las autoridades para deslindar responsabilidades. Cuantiosas pérdidas materiales fue el saldo que dejó el choque entre una Toyota tipo ICE y un taxi con número económico 372 cuando el chofer del primero invadió el carril de alta velocidad al tratar de evitar chocar contra un autobús que le cortó la circulación. El accidente se registró sobre el boulevard Dr. Belisario Domínguez a la altura de la 3ª calle Sur en Comitán. Agentes de tránsito ayudaron a que los involucrados llegaran a un arreglo armonioso. Con la presencia de diversas instituciones de los tres niveles de gobierno, así como de instituciones educativas de nivel medio superior y superior, se llevó a cabo la instalación del Comité Regional en Atención a la Juventud, mismo que está integrado por los municipios de Frontera Comalapa, la Independencia y la Trinitaria. En el evento, la directora del Instituto de la Juventud, Getsemaní Moreno Martínez, agradeció al alcalde de la Trinitaria, Erwin Pérez Alfaro, por su labor en este sector. En Ococingo, miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo que dejó el choque de frente de dos camiones tipo volteo sobre el tramo carretero Taniperla-Santa Helena. Afortunadamente, en el accidente no se reportaron personas heridas, únicamente daños en ambos vehículos. Al final, con la intervención de agentes de tránsito, los choferes llegaron a un acuerdo para el pago de los daños. En Villaflores, elementos de diferentes corporaciones policíacas lograron el rescate de 29 migrantes, entre ellos dos menores de edad, así como la detención de tres personas identificadas como Francisco N., Eglai de N. y Consuelo N., tras un cateo a una vivienda en la colonia Doctor Domingo Chanona. Los migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración, en tanto los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público. El Ayuntamiento de Comitán, a través de la Dirección de Obras Públicas y el Coapam, realizará desasolve y rehabilitación de drenaje sobre la séptima avenida Poniente Sur, esquina con la treciaba calle Sur Poniente, en el barrio Compatá, punto en el que se identificó que la línea principal de la tubería se encuentra completamente obstruida, causando distintas afectaciones, por lo que se atiende de inmediato para contrarrestar la situación. En San Cristóbal, una vivienda quedó reducida a cenizas luego de incendiarse por motivos desconocidos. Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en el callejón Fray Víctor María Flores, en la comunidad de San Felipe Catepec. Pese a la rápida intervención de bomberos de San Cristóbal, el fuego consumió en su totalidad a la vivienda. Por lo sucedido, Graciela N. y sus pequeños hijos perdieron todo y se quedaron sin nada, por lo que si gustan apoyarlos, pueden comunicarse al teléfono 967-152-2377. En el municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la tercera etapa de la ampliación de la carretera Langostura-Puclitic, correspondiente a la modernización de 10 kilómetros de esta vía que mejora la conectividad entre la región de Los Llanos con la capital y otras zonas del estado. El gobernador instruyó que próximamente inicie la construcción del siguiente tramo. En el municipio de Mazatán, personas desconocidas degollaron a una persona de la tercera edad a un costado del campo deportivo del barrio Santa Teresa. El cuerpo del oxizo, que era conocido como el zapatero, originario del ejido Raimundo Enríquez de Tapachula, fue llevado al CEMEFO en espera de que su familia lo identifique y reclame sus restos para darle cristiana sepultura. Informo para ustedes, Nehemia Jiménez y en edición, Josua Benadá. Yo soy Enoque Hernández Cruz y este es el avance informativo del 23 de marzo del 2023, patrocinado por Electriza, que se te prende el foco con Electriza. Renunció Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal, deja las filas del partido verde ecologista que lo llevó al poder. Intentan privar de la vida en San Cristóbal a la presidenta municipal de Teopisca, Josefa María Sánchez Pérez. Macabro hallazgo, fallece ahogado un anciano en frontera Hidalgo. No soy hombre de rencores, afirma el senador chiapaneco Manuel Velasco Cuello. Destituyen los senadores del PRI a su coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong. Fuerte incendio termina con el patrimonio de humilde familia en San Cristóbal de las Casas. Todo listo para el repique de campanas con motivo al 495 aniversario de la fundación de San Cristóbal de las Casas. Yo soy Enoque Hernández Cruz. Hasta aquí el avance informativo. Patrocinado por... Yo soy Enoque Hernández Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a las noticias. Es noche de jueves 23 de marzo del año 2023. Yo soy Enoque Hernández Cruz. En nombre de todo el equipo que hace posible el noticiero La Ciudad. Le doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el portal público y privado en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Donde la temperatura esta noche es de 27 grados. También estamos en vivo de manera simultánea por Canal 5, la imagen de Ciudad Real por el sistema de diversicable en la colonial ciudad de San Cristóbal de las Casas Chiapas, en el sureste de la República Mexicana. Y también la temperatura en San Cristóbal esta noche es de 14 grados. Un saludo a todo el auditorio que nos ve y nos sintoniza en la ciudad de Tapachula, 26 grados la temperatura aproximadamente esta noche. Hay muchas noticias. Iniciamos rápidamente con la información y la Asociación Nacional de Locutores de México. A través de la delegación San Cristóbal que preside mi amiga Cristitei Guillén, informó que durante los festejos del 495 aniversario de la fundación de San Cristóbal de las Casas, se exhibirá durante un mes en el Museo de Santo Domingo de Guzmán la Galería de Locutores Eméritos de Chiapas, que llevará el nombre del maestro del micrófono Francisco Enrique Narváez Pineda, uno de los fundadores de la delegación San Cristóbal de la Asociación Nacional de Locutores. Así se dio a conocer también de este evento que en la Feria de San Cristóbal, la número 137, que se celebrará del 10 al 14 de abril, la Feria de la Primavera y de la Paz. Escuchemos a Cristitei Guillén. Recordado exquisito por su voz, San Cristóbal de las Casas. Desde luego, honor a quien honor merece. Cabe mencionar que el maestro Narváez fue propulsor y fue el que fundó nuestra delegación de locutores de aquí de San Cristóbal, la primera delegación de locutores a través de la Asociación Nacional de Locutores de México en San Cristóbal de las Casas. ¿Quiénes van a aparecer en esta galería? Muchos locutores reconocidos del estado de Chiapas, pero en cada municipio de los que están adheridos a la Asociación Nacional de Locutores, estaremos homenajeando a todos los compañeros que ya se adelantaron y también que han sido galantonados por parte de nuestra delegación. En esta muestra, me imagino, van a haber alrededor de las 50 fotografías. Más de 50 fotografías. Con su reseña. Con la reseña correspondiente. Ajá. Y aparte, también va... Muy bien, pues le mandamos un saludo a todos los locutores, no solamente a los de San Cristóbal, a todos los del estado de Chiapas y de todo el país. Y desde Chiapas le mandamos un saludo a la maestra Rosalía Buaún Sánchez, que es la presidenta nacional de los locutores de México, por el derecho de hablar con apego al derecho. En otras noticias, allá mismo en San Cristóbal de las Casas se dio a conocer que la Asociación de Libreros de Ciudad Real llevarán a cabo este próximo sábado 25 de marzo en la plazuela del barrio de Guadalupe, lo que ellos han denominado la Feria del Libro, con la exposición de alrededor de 2.000 libros de diversos temas. Así lo dieron a conocer a Adrián Prado, Víctor García Rodríguez y Margarito Pérez González en entrevista para el noticiero La Ciudad con Enoch Gordillo Aguilar. Escuchemos. Realización del proyecto de la Asociación de Sobre una Constitución Cultural, sobre todo del fomento a la lectura. Y del que hemos iniciado este proyecto de la Feria del Libro en el barrio, en conjunto con el apoyo de la institución del MUSAC, el Museo de San Cristóbal y Coneculta, y sobre todo también del gobierno aquí de San Cristóbal, que han tenido la aceptación sobre este proyecto, que creo que es importante llevar la cultura y sobre todo el conocimiento hacia los barrios, que es la comunidad que es la que más nos interesa. Es muy importante que estén llevando a cabo este tipo de eventos, porque se ha perdido mucho la lectura, principalmente los jóvenes. Sí, precisamente la idea de rescatar todo esto que, ante la violencia, ante la problemática social, que ha generado todo esto del abandono a la lectura, tantas cosas que hay ahora suceden en nuestros días. Con eso de la tecnología se ha olvidado un poco. Sin duda alguna es muy importante impulsar el hábito de la lectura, así que muchas felicidades a quienes organizarán este sábado en el barrio de Guadalupe, en San Cristóbal, la Feria del Libro. Ya que andamos en San Cristóbal, un voraz incendio, vea usted, terminó con el patrimonio de una humilde familia, esto en el ejido San Felipe, Ecatepec. Dos menores de edad y dos adultos perdieron prácticamente todo su patrimonio. Graciela Silvano, madre y esposa de la familia afectada, narró el hecho tan lamentable y solicitó el apoyo de la ciudadanía que quiera colaborar. Pueden comunicarse con ella al 967-152-2377. Repito, 967-152-2377 con Graciela Silvano. Estamos viendo las imágenes. Ahí llegaron elementos del cuerpo de bomberos para tratar de ayudar a sofocar, pero al tratarse de una vivienda humilde, construida con madera, con láminas, algunas de cartón, bueno, pues es muy difícil controlar un incendio de esta magnitud. Y el patrimonio de esta familia prácticamente desapareció a pesar del trabajo valiente, arriesgado, como siempre, de los héroes anónimos, los integrantes del cuerpo de bomberos. Vamos a escuchar en el siguiente video, en la nota número 4 de nuestro guión del día de hoy, lo que dice la señora Graciela Silvano, que es la madre de familia afectada por este incendio. Nos encontramos en este momento aquí en San Felipe Catepec, en el callejón Fray Víctor María, ya que la tarde de ayer se suscitó un incendio, y pues en este momento tenemos aquí a la persona. ¿Nos podría dar su nombre y nos puede narrar un poquito de lo sucedido de la tarde de ayer? Sí, claro que sí, mi nombre es Graciela Silvano, mi casa queda ubicada en San Felipe Catepec, y pues sí, lamentablemente, pues el suceso fue ayer por la tarde, pues yo no supe nada porque estaba en mi trabajo, pero pues ya cuando vine, pues ya encontré mi casa así, fue por una fuga de gas, en donde pues ya mis familiares ya no pudieron hacer nada porque pues el gas expandió en toda la casa y pues empezó a incendiarse en la parte de adentro, ya cuando mis familiares se dieron cuenta, pues ya las flamas estaban por fuera, pero pues llamamos a los bomberos, de hecho llamaron a los bomberos, pero este fue un poco tardado, más o menos como 40 minutos, y ya cuando ellos vinieron, pues ya se había acabado toda la casa, ya no se puede hacer nada. En relación a tus hijos, ¿todo bien? ¿todo? ¿no? 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 Ahí estábamos, ahí estábamos viendo la imagen de esta afligida madre de familia que lamentablemente ha perdido todo, 967-152-2377, es la línea telefónica para quienes gusten llamarle y puedan apoyarle en lo que esté a su alcance. Ninguna ayuda es suficiente cuando la necesidad es mucha, pero de granito en granito todos podemos colaborar. Está usted viendo el noticiero La Ciudad, un noticiero con credibilidad desde Tuxla Gutiérrez en el portal público y privado, y por Canal 5, la imagen de Ciudad Real por televisión en el sistema de diversicable en San Cristóbal, y estamos en diferentes plataformas digitales llevándole hasta usted el contenido de este espacio informativo, 8 de la noche, 16 minutos en el sureste de la República Mexicana. En San Cristóbal de las Casas, que está prácticamente a la vuelta de la esquina a la celebración de su feria, también viene una serie de actividades como estas que anuncia el Club de Leones de San Cristóbal de las Casas. Una campaña de salud en donde vamos a cubrir tres rubros. El primero es sobre la audición. Vamos a traer especialistas de la Ciudad de México en donde van a hacer estudios del oído. Van a hacer una limpieza de oído, a la vez también van a revisar, pues traen equipo con camaritas para revisar el oído, y la famosa audiometría, que van a hacer, más que nada, la medición de qué cantidad escuchamos, qué porcentaje o qué porcentaje hemos dejado de escuchar. Si hay personas que necesitan un auxiliar auditivo, pues los especialistas traen... La campaña se va a llevar a cabo 27, 28, 29 de abril. Ya desde ahorita estamos reclutando a los pacientes que sean candidatos para hacerle su prótesis, para ponerle el significado de cambiando vida, que significa que le vas a cambiar su apariencia, su imagen, todo. ¿Por qué? Porque son personas que ya se sienten mal con el hecho de no tener un ojito. Nosotros lo que hacemos es cambiarle la vida porque le vas a cambiar su imagen. Como te vuelvo a decir, es una campaña muy bonita. Ya estamos... Estuvimos escuchando las palabras de José Iván Toledo Castillejos y Sigifredo Macosay Lastra del Club de Leones de San Cristóbal y Nuevo Centenario. Ellos dieron a conocer la celebración de campañas de audición, visión, odontología y prótesis oculares para el público en general a costos bajos en comparación a lo que se cobra en clínicas, consultorios o sanatorios particulares por medio de un estudio socioeconómico que se le practique al paciente. Podría incluso beneficiarse de manera gratuita. Muchas felicidades porque todos estos apoyos siempre deben ser bien recibidos. Todos cambiamos de tema, cambiamos de tema, pero seguimos en San Cristóbal de las Casas con más noticias y vea usted que a partir de este sábado y durante 33 semanas se llevará a cabo el segundo convite cultural de la colonia Maya de San Cristóbal. Así lo hicieron saber los voceros Tania Navarro y Julio Solís, quienes recordaron que este evento es organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el objetivo primordial es el de transmitir ideas de la defensa del agua y el territorio. Escuchemos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ernesto Medina, soy agente cultural y pertenezco al colectivo de Simio. Este convite vamos a apoyar al equipo territoriano, dando un poquito de charlas y tallercitos que no se ven así, pero vamos a enfocarnos hacia el enfoque del autocultivo. Platíquenos de qué se trata. El convite cultural es un espacio de convivencia comunitaria en ciertas colonias y... Todas, todas las iniciativas ciudadanas orientadas a la conservación de la naturaleza y sobre todo a la conservación de los mantos freáticos y el agua en particular, también deben ser bien recibidas, pero también apoyadas por autoridades y por la sociedad civil. Felicidades a este grupo de jóvenes que están impulsando esta iniciativa ciudadana en el barrio de María Auxiliadora, al sur de San Cristóbal de las Casas. En otras noticias, ciudadanos de San Cristóbal por la transparencia solicitan al ayuntamiento de este lugar que no interrumpa las sesiones públicas ordinarias de Cabildo para que parte de la población pueda participar con peticiones o denuncias de viva voz y éstas sean conocidas y escuchadas por los integrantes del Cabildo y tratar de darle una solución inmediata. Además, le piden al ayuntamiento no crear dudas y tener claridad en la aplicación de los recursos, lo que se recibe y en qué se destina para obras y servicios. Escuchemos lo que dicen voceras de Ciudadanos por la Transparencia en San Cristóbal. ...a solicitar justamente eso, que se abran las sesiones de Cabildo ordinarias como lo marca la ley y que se respeten los acuerdos que se hablan en el Cabildo. ¿Dia Gloria? Pues la asociación, la asociación es una organización, un colectivo que somos... Se acerca, se acerca el 495 aniversario de la Fundación de San Cristóbal de las Casas. ...es el momento más oportuno para ejercitar con la memoria y los sentimientos el reencuentro de nuestros más sublimes anhelos en homenaje al fructífero transitar existencial de sus pobladores, que desde hace 495 años diseñaron con inteligencia y trabajo esta ciudad tan plural y diversa en su idiosincrasia. El repique de estas campanas de sus templos romperán el silencio nocturno para retomar nuestros perfiles en la conciencia ciudadana de nuestros tiempos. Mi nombre es Ricardo Francisco Urbina Ruiz, soy originario de aquí de San Cristóbal y soy el sacristán de aquí de la Catedral. A la vez soy el encarado de tocar las campanas, a veces colaboran algunos compañeros conmigo. Las campanas son un motivo de llamado a la filigresía para que vengan a misa, vengan a cualquier acto litigio que hay. Aquí en la Catedral las campanas son diferentes los toques que tenemos. Muy bien, estábamos viendo, si dejas correr el video ahí en producción, estamos viendo este video relacionado con las actividades que se están organizando con motivo del 495 aniversario de la Fundación de San Cristóbal de las Casas este próximo 31 de marzo, ya que el 31 de marzo de 1528 la ciudad real de Chiapas, Valle de Huayzacatlán y que ha tenido muchos nombres a lo largo de su historia, estará cumpliendo 495 años de haber sido fundada. Estamos tan solo a 5 años de celebrar el quinto centenario, una cosa preciosa, 500 años ya de San Cristóbal de las Casas. Además, se dio a conocer que habrá un evento denominado al llamado de las campanas. También se informó que se pretende hacer el 31 de marzo a partir de las 8 de la noche y por espacio de alrededor de 30 minutos van a suspender la energía eléctrica en algunas zonas de la ciudad. Hay que tener cuidado, no sea que vayan a echar a perder los equipos electrónicos de línea blanca, todo lo que se utiliza en el hogar, el horno a microondas, el refrigerador, la computadora, las televisiones que ahora son tan sensibles, estos televisores de pantalla de plasma. Así que si van a estar cortando la luz cada 30 minutos, cuidado porque no vayan a afectar a los ciudadanos de San Cristóbal. No hagas cosas buenas que parezcan malas, dice por ahí un sabio refrán. Ya que hablamos del 495 aniversario de la ciudad, el obispo de San Cristóbal, Monseñor Rodríguez de la Martínez, también habló de los bloqueos carreteros que tanto daño causan en Chiapas. En fin, lo que se quiere arreglar ciertamente es muy importante buscar la honradez, la justicia y la paz que se haga de manera que no se violente a la ciudadanía. Sí, eso que con lo que acaba usted de expresar, el señor obispo, es para que las autoridades pongan mayor atención y esto se resuelva de la mejor manera. Sí, desgraciadamente en Chiapas ya es una costumbre muy generalizada de bloquear que se moleste la ciudadanía para presionar a las autoridades a que escuchen, pero no se puede violentar con criterios que son injustos. Siempre se debe buscar la honradez, la justicia y la paz. Aprovechando que se encuentra en este gran evento que va a haber para el 31 de marzo, en su 495 aniversario de la Fundación de San Cristóbal, algunas personas lo ven esto con cierto malestar, porque recuerdan la conquista de los españoles y que eso al pueblo indígena lo subbajó, lo humilló. La ciudad de San Cristóbal de las Casas, desde el inicio, es de indígenas y mestizos. Invito a los indígenas y a los mestizos a que se vean como hermanos y los abuelos y bisabuelos de quienes ahora vivimos, somos herederos de una población de mucha variedad de culturas, además con la movilidad. Pues bueno, vamos a estar pendiente de las actividades que se realicen, tanto por parte de la Iglesia Católica, que en Semana Santa llevan a cabo una serie de celebraciones litúrgicas en San Cristóbal de las Casas, partiendo de Guadalupe, la procesión que se realiza año con año con motivo de la Semana Mayor, y esto del 495 aniversario de la ciudad, el 31 de marzo, y después toda la semana de la Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal, donde hoy hubo balazos por poco y asesinan a la presidenta municipal de Teopisca. Vaya preludio, vaya anuncio de lo que viene para San Cristóbal. Hace unos días, el presidente municipal de Jerez, en Zacatecas, obvio, en Jerez la violencia está desbordada, la delincuencia organizada a todo lo que da, pero en San Cristóbal no cantamos mal las rancheras. ¿Y sabe qué hicieron en Jerez? Cancelaron la feria de este año, que iba a ser en estos días, y ese dinero lo están invirtiendo en cámaras de videovigilancia y en equipamiento a la policía municipal para mejorar, para hacer más eficiente la seguridad, porque de prioridad a prioridad, ¿la feria o la seguridad? En Jerez dijeron la seguridad, en San Cristóbal, como en otros años, la feria, porque la feria, pues deja feria, y muchos hablan, como dice un refrán, como les va en la fiesta. Vamos al avance de las noticias más relevantes que le hemos presentado y que estamos presentando esta noche, aquí en el Noticiero La Ciudad, un noticiero con credibilidad. Yo soy Enoch Hernández Cruz, y este es el avance informativo del 23 de marzo del 2023, patrocinado por Electriza, que se te prende el foco con Electriza. Renunció Mariano Díaz Ochoa, alcalde de San Cristóbal, deja las filas del Partido Verde Ecologista que lo llevó al poder. Intentan privar de la vida en San Cristóbal a la presidenta municipal de Teopisca, Josefa María Sánchez Pérez. Macabro hallazgo, fallece ahogado un anciano en frontera Hidalgo. No soy hombre de rencores, afirma el senador chiapaneco Manuel Velasco Cuello. Destituyen los senadores del PRI a su coordinador parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chong. Fuerte incendio termina con el patrimonio de humilde familia en San Cristóbal de las Casas. Todo listo para el repique de campanas con motivo al 495 aniversario de la fundación de San Cristóbal de las Casas. Yo soy Enoque Hernández Cruz. Hasta aquí, el avance informativo. Patrocinado por la Caja Popular San Juan Bosco, tu caja de confianza. Continuamos con las noticias. 8 de la noche, 30 minutos esta noche de jueves 23 de marzo del 2023. Desde público y privado en Tuxla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, y por Canal 5, la imagen de Ciudad Real por el sistema de diversicable en televisión en la Colonial Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vamos con más noticias. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas dio a conocer que fueron vinculados a proceso en las últimas horas tres personas como probables responsables del delito de robo con violencia, hechos cometidos en la Colonial Ciudad de San Cristóbal. Hasta el día de hoy, el juez de control dictó autodeformar prisión en contra de Adrián, Laura y Luis Fernando N., como probables responsables del delito de robo con violencia cometido en agravio de María N. Se les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y se otorgó como plazo de investigación complementaria 30 días más a partir del día de hoy. De acuerdo a la carpeta de investigación, el pasado 16 de marzo de este año, la víctima fue agredida con violencia y le arrebataron su tarjeta bancaria por estos tres sujetos cuando realizaría un retiro de efectivo en el cajero automático de una conocida sucursal bancaria ubicada en Ciudad Real San Cristóbal. La Fiscalía refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar el Estado de Derecho y reitera que ninguna conducta delictiva quedará en la impunidad. Esto allá en San Cristóbal de las Casas. Continuamos, continuamos con más noticias. Me están preguntando los mensajes, qué es lo que tengo en mi muñeca, en mi mano. Pues nada más tuve un golpecito, pero usted dirá que soy muy escandaloso. Pero como ya nos olvidamos de saludarnos de puño como antes por la pandemia, pues todo mundo te da la mano y hay algunos que aprietan muy fuerte a la hora que te saludan y como me duele, preferí ponerme esta venda, aplicarme algo para que me desinflame y con esto evito que me saluden de mano para que no me lastimen. Es por eso, pero estoy bien, nada de cuidado. Muchas gracias a mi amigo Guillermo que me preguntó hace unos minutos. Veo que está muy atento al noticiero. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos con más información. Vea usted, hace unos días estamos viendo al alcalde Mariano Díaz Ochoa de San Cristóbal de las Casas. Él ha sido alcalde de San Cristóbal en tres ocasiones. Dos de ellas por el PRI y la última en el 2021 por el Partido Verde Ecologista de México. Ha sido también candidato por otros partidos, entre ellos Movera Chiapas y si no mal recuerdo, lo habría sido por el PAN PRD PRI hace algunos años. Bueno, en el 2021 llega a ser el candidato por el Partido Verde y es el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas por tercera ocasión. Hoy convocó al mediodía a rueda de prensa para presentar su renuncia y corrió como reguero de pólvora que había renunciado Mariano Díaz Ochoa como presidente municipal. Pero lo correcto es que renunció a su militancia que data del 2021 a la fecha en el Partido Verde Ecologista de México. Trasciende que se va a ir a Morena para poder ser nuevamente presidente municipal por este partido. Y tenía hasta hoy para renunciar, para estar en tiempo de poder ser postulado en una reelección en el 2024 bajo las siglas y el logotipo, obviamente, bajo los colores del partido Ginga, el Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy el alcalde Díaz Ochoa dijo que por convenir a sus intereses renunciaba a las filas del Partido Verde. Regresamos el video y escuchamos en muy breve lo que dio a conocer a la prensa el día de hoy. Yo únicamente los que les quiero informar el día de hoy, 23 de marzo del 2023, quiero decirles que el día de ayer presenté mi renuncia ante el Partido Verde Ecologista de México de Chiapas. Es por así convenir a mis intereses personales y particulares y políticos. Esta es mi renuncia que presenté el día de hoy, el día de ayer, perdón, y fue recibido en las oficinas del Partido Verde Ecologista de México. Yo le quiero agradecer a la presidenta de mi partido, a la diputada Valeria Santiago, al diputado Llave, que él fue el que me invitó a que yo participara por el Partido Verde en la convienda del 2021, cual le agradezco profundamente. Me llevo una satisfacción muy grande de haber pertenecido a este instituto político, al cual el día de ayer dejó de pertenecer. Voy a continuar trabajando por el municipio de San Cristóbal con muchísimo gusto, sin partido. Y ahí es todo lo que les quería comentar, señoras y señores de la prensa, y vamos a continuar muy fortalecidos. Mi único partido ahorita es San Cristóbal de las Casas, y vamos a continuar trabajando con ustedes. Yo les agradezco mucho su atención, y voy a estar siempre a sus órdenes por cualquier comentario y cualquier situación que ustedes tengan. Bueno, pues una rueda de prensa de minuto y medio para decirle adiós a los tucanes, a la militancia del Partido Verde, allá por parte del alcalde de San Cristóbal, y es que ya empezó también a nivel municipal la competencia hacia la silla municipal que estará en disputa en las elecciones del 2024, lo mismo que la gubernatura de Chiapas y la presidencia de la República. También en el 24 vamos a elegir senadores, diputadas, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, una fiesta de la democracia en 2024, y ya los actores políticos se empiezan a mover, el tablero se empieza a mover con sus piezas. Amigo Rafa López Rincón me dice, licenciado, yo también ando malito de mi mano. Saludos Rafa, que te mejores. Bueno, hablando del Tucán y del Partido Verde, dice el senador del Partido Verde y fundador en Chiapas, Manuel Velasco Cuello, que no es hombre de rencores. Escuchemos. ¿Se sumaron a los coordinados en esta salida que tuvo para invitarlos a sumarse? Nosotros tenemos siempre diálogo con todas las senadoras y senadores que integran las fracciones parlamentarias aquí en el Senado de la República. Siempre lo hemos hecho de manera permanente, y por supuesto que quien se quiera sumar a nuestra oración tienen las puertas abiertas. Se le abre las puertas a todos del partido. Ahora, senador, ¿cómo sería esta nueva relación? ¿Cómo sería esta nueva relación con el senador Manuel Añorbe como coordinador del PRI? Hay buena relación con él, siempre he dialogado con él. Con todos hemos dialogado. ¿A pesar de que es personaje súper cercano a Alejandro Moreno, con quien usted ya no tiene tan buena relación, de acuerdo a las declaraciones de hace un poquito más de un año? Yo no soy hombre de rencor, yo veo hacia adelante, no hacia atrás. Ya no hay diferencias ahí. Alejandro Moreno sigue siendo tu amigo. Yo dialogo con todos, con todos. Por supuesto, con el senador Manuel Añorbe. Con una relación de mucho trabajo, de mucho diálogo, y de reconocimiento al trabajo que él realizó como coordinador de su extracción. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy lo reiteramos. Y con el senador Manuel Añorbe siempre hay diálogo y entendimiento. ¿En particular ya hubo algún acercamiento entre usted y el senador Osorecho para plantear a lo mejor que se integra su bancada? No, no, no ha habido ese diálogo y él tampoco me lo ha solicitado. Pero él, como cualquier otro senador que quisiera integrarse a nuestra nación, tendría las fuerzas ayeres. ¿Lo invitaría entonces, personalmente? Soy respetuoso de sus decisiones. Él tiene que tomar sus propias decisiones, sus propias valoraciones. Y es una posición que él tiene que definir y decidir. ¿Con Alejandro Moreno sigue habiendo amistad, sigue habiendo interlocución? Ha habido después de lo que sucedió, evidentemente nos distanciamos. Y hubo una diferencia pública, tanto de él como de mi parte. El año pasado tuvimos un encuentro a través del secretario de Gobernación, el licenciado Adán Augusto. Y yo repito, los agentes recuerdos, yo ya le di la vuelta a la página y yo me voy a vaciar el lápiz. No voy a ir atrás. Oye, el senador, gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues ahí están las palabras del senador Chiapaneco, coordinador de la fracción del Partido Verde en el Senado de la República, y ex gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello. Antes de continuar con las noticias, más adelante, si me da tiempo, les voy a presentar algún video por ahí, porque hoy hubo una trifulca al interior de los senadores. Son 13 los senadores, tan poquito amor y acabar en celos. Dice una frase, siete contra seis, los senadores del PRI, para destituir al que fuera poderoso secretario de Gobernación, ex gobernador del Estado de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy fue destituido como coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado de la República, del Partido Revolucional Institucional. Pero más adelante, le voy a presentar el video y la información al respecto. Continuamos con más información y aquí en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. Hola, ¿qué tal? Por favor, comenta... Después vamos con ese video que ya se estaba ahí... Hola, ¿qué tal? Por favor, comenta tu nombre y coméntanos la actividad que tiene, pues sonríe, hace... Soy la auditora Lurca Mácara y sonríe a Chiapas, lleva sonrisas a los hospitales. ...a niños hospitalizados aquí en la capital del Estado, Tuxtla Gutiérrez. Muchas cosas, muchas cosas. Bueno, llevamos, llegamos y jugamos con nuestros amiguitos que están en el hospital para hacerlos que vayan a mundos que ni ellos se habían imaginado para jugar y sonreír y estar felices. Y damos masajitos, y hacemos pizza, y damos cupones gratis, cantamos, echamos chispitas de alegría, de tranquilidad. ¿Qué tiempo tiene Sonríe Chiapas, pues haciendo esta labor altruista? Tenemos 15 años, vamos a hacer 15 años en el día de hoy. ¡Ey! Tiempo de bases, el tiempo de gran... Pero a lo largo de estos 15 años han visto un sinnúmero de niños, me imagino. Sí. Y de igual manera, pues también otras ACs, otras personas que han intentado esta labor, pero se han ido quedando en el camino. ¿Qué les ha hecho a ustedes poder mantenerse estos 15 años? ¡A un niño! El amor a los niños, tener el corazón en la nariz, y sobre todo que somos un equipo que nos vamos apoyando entre todos para crecer, para contenernos también, y sobre todo es el amor a dar nuestra mejor humanidad. ¿Cómo surge esta iniciativa de regalar sonrisas? Bueno, fue hace 15 años con la doctora Chispita, la que nos regaló esta magia. Ella estaba en el hospital, cuando se acercó a la zona de pediatría, y estaba con los niños, y empezó a ver que hacía falta sonreír, y empezó a jugar con ellos. ¿Con un globo? Con un globo. Empezó y al otro día llevó más globos, y al otro día ya estaba en la fiesta con los niños de la zona de pediatría, y a su nación sonrisa. Ustedes, además de regalar sonrisas, pues obviamente tienen una vida, tienen una... Nuestro mayor reconocimiento a estas mujeres y hombres que hacen el esfuerzo de compartir su tiempo, su optimismo, su alegría, con niños que están luchando por salvar la vida, que están hospitalizados, que están padeciendo de algún sufrimiento, de algún dolor, de alguna enfermedad, que importante es transmitir esas buenas energías a los niños, a los reyes del hogar que la están pasando difícil en un centro hospitalario. Decía bien el doctor Manuel Velasco Suárez, es bueno en la vida encontrar médicos y enfermeras, y yo diría que es bueno encontrar ciudadanas y ciudadanos preparados, capacitados, profesionales, pero es mejor encontrar personas con buenos sentimientos. Vamos con más información. Una persona de la tercera edad, vea usted, fue localizado sin vida, un macabro hallazgo allá, en el municipio de Frontera Hidalgo, muy cerca de Ciudad Hidalgo, Suchiate. En información de Mario Gerardo Ortiz, una persona de la tercera edad falleció, ahogada en el río Suchiate, a la altura del paso conocido como el Espolón, de la colonia El Bajío, municipio de Frontera Hidalgo, alrededor de la una de la tarde de hoy, reportaron al centro de emergencias, que se encontraba una persona sin vida, al lugar llegaron elementos policíacos, acordonaron el área, y después llegó el Ministerio Público, para ordenar el levantamiento del cadáver, que corresponde a una persona del sexo masculino, de aproximadamente 60 años de edad, encontrado a la orilla del Suchiate, del río Suchiate, y sólo vestía un bóxer de color gris. El cuerpo no presentaba ninguna lesión, asimismo, a 50 metros localizaron un pantalón de mezclilla azul, una playera de cuadros y sandalias, por lo que se presume que se metió a bañar, se resbaló y se ahogó, o posiblemente sufrió un infarto, y dejó de existir esta persona, que hasta esta noche está en carácter de desconocido, pero, repito, tenía aproximadamente 60 años de edad, descanse en paz. No hay que dejar que los abuelitos, vayan solos a estas lagunas, a estos arroyos, porque un incidente menor, puede terminar en una tragedia. Está usted viendo el noticiero La Ciudad, desde público y privado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y en San Cristóbal, estamos en vivo también a través de Canal 5, la imagen de Ciudad Real, por el sistema de Diversicable. Yo soy Enoca Hernández Cruz, y me da mucho gusto, como siempre, llevarle hasta sus hogares todas las noticias, y un saludo a todos aquellos que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan, a través de diversas plataformas digitales. En más información, 17 balazos aproximadamente, se habrían disparado, y de grueso calibre, para tratar de quitarle la vida esta tarde, a la presidenta municipal de Teopisca. La señora se llama Josefa María Sánchez Pérez. Una situación de tensión difícil, fue la que se vivió el día de hoy, esta tarde, en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas. De nueva cuenta, los motonetos volvieron a aparecer, volvieron a ser de las suyas, luego de que se conociera, primero la detención de dos personas de Betania, luego se conoció los disparos, para tratar de quitarle la vida, a la alcaldesa de Teopisca, según lo denunció, su propio hermano, de Josefa María Sánchez Pérez. Y también se dio a conocer, que un grupo de motonetos, y gente de líderes conocidos como La Pulga, se refieren a un señor de nombre Javier, de Teopisca, de Betania, y el expresidente municipal Luis Valdés, mantenían rodeada la zona, donde está la Fiscalía de Justicia Indígena, para tratar de rescatar a los detenidos, de quien se dijo, los detenidos estarían involucrados, en la detención, hace unos días, de Narciso Ruiz, y de Jerónimo Ruiz, líderes de los comerciantes, de la zona del mercado, en San Cristóbal, y de Santo Domingo, la llamada Almetrach, ojo por ojo, diente por diente, hace unos días, estos dos líderes, Narciso y Jerónimo, fueron detenidos, en Betania, bueno, en San Cristóbal, y se los llevaron a Betania, y los obligaron, a pagar 700 mil pesos, de multa, por cada uno de ellos, y hoy, parece que querían cobrar venganza, la situación se puso complicada, los vecinos, de la zona, donde se ubica, la Fiscalía de Justicia Indígena, muy cerca, es en la colonia Altejar, muy cerca, del cuerpo de bomberos, incluso reportaron, que habían disparos, de arma de fuego, tensión, en esa zona, por la presencia, de los motonetos, más adelante, le voy a presentar, un video, donde se aprecia, que la policía municipal, de San Cristóbal, y no es la primera vez, en lugar de poner orden, y detener, a los que están alterando, la paz pública, parecen custodios, parecen guardaespaldas, de los famosos, motonetos, lo verá usted, en un video, un poquito, más adelante, y sobre el tema, de Teopisca, nos están confirmando, que ya esta tarde, se levantó, el bloqueo, a la altura, de la campana, así se llama, la zona, saliendo de Teopisca, con destino, a Matenango del Valle, para viajar, hacia Comitán, lo que no sabemos, es que si ya es definitivo, el levantamiento, del bloqueo, o es únicamente, por algunas horas, como ya lo han hecho, en días anteriores, vamos con más información, con más noticias, la Fiscalía General, de la República, da a conocer, que se puso a disposición, del Ministerio Público Federal, a una persona, por su probable responsabilidad, en el delito, de portación de arma de fuego, sin licencia, de acuerdo con la carpeta, de investigación, tras recibir una denuncia, anónima, en la que se mencionaba, que en un vehículo, tipo pipa, que salió de Villahermosa, Tabasco, con destino a Ococingo, el conductor, portaba un arma de fuego, por tal motivo, elementos de la Policía Federal, ministerial, adscritos a Palenque, se dirigieron, a la carretera federal, 186, Villahermosa, Francisco, Escárcega, ejido Medellín, con la finalidad, de verificar, los hechos, al tener a la vista, el vehículo, descrito en la denuncia, le marcaron, el alto, y los elementos aprensores, procedieron a efectuar, una revisión de rutina, al inspeccionar el camión, encontraron debajo del colchón, del camarote, un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 milímetros, con un cargador, con 12 cartuchos, útiles, además de 29 cartuchos, calibre, 9 milímetros, los conductores, de los trailers, frecuentemente, son asaltados, por gente armada, y cuando los asaltan, incluso, han asesinado, algunos conductores, cuando se rehúsan, a ser asaltados, no pasa nada, con los agresores, pero si el conductor, de un trailer, lleva un arma, para defenderse, de estos asaltos, todo el peso, de la ley, en contra del camionero, será justo, o injusto, ahí están, las evidencias, de lo que aquí, estamos comentando, vamos con más noticias, hoy se aprobó, en el senado, de la república, la llamada, ley sabina, tú sabes, qué es la ley sabina, regresamos el video, y escúchelo, por favor, porque es un tema, bien importante, el día de hoy, fue aprobada, fue la mente, el día de hoy, fue aprobada, en el senado, de la república, la ley sabina, y que consiste, o que es la ley sabina, bueno, es una iniciativa, ciudadana, presentada por Diana Luz, Vázquez, madre de sabina, quien se unió, a colectivas, feministas, y mujeres, que padecían, la falta, de responsabilidad, y reconocimiento, de la paternidad, Diana Luz, nombró así, a esta ley, por su hija sabina, que en ese tiempo, tenía, cuatro años, ya que su padre, biológico, el señor, Martín Rosado Chávez, quien es abogado, y militante, del PRI, en Oaxaca, se había negado, a reconocer, y obviamente, a pagar, la pensión alimenticia, a la pequeña sabina, ¿qué propone la ley sabina? Pues, propone una, bueno, más o menos, 40 reformas, al código civil, y al código penal, asimismo, se solicita, la notificación, a la unidad, de inteligencia financiera, para evitar, el uso, de prestanombres, también, se pide, el ingreso, de estos deudores, al buro de crédito, así como alertar, al registro, civil, si estos quieren contraer, nuevamente, matrimonio, la creación, por parte del Estado, de una, de un laboratorio, genético, para el reconocimiento, de la paternidad, claro, y pues, finalmente, un registro nacional, de deudores, alimenticios, por entidad, federativa, actualizada, me parece, que, esta es una, ley, bastante interesante, una ley, que, viene a ayudar, a todas las mujeres, que, están en una situación, de desventaja, en, bueno, pues, ahí está la explicación, de esta ley, Sabina, que ya quedó aprobada, en el Senado, de la República, aquí tengo la fotografía, se la voy a presentar, a continuación, de las dos personas, que, habrían sido detenidas, esta tarde, que pertenecen, a la comunidad, de Betania, y que fueron detenidos, por el grupo, de los motonetos, de San Cristóbal, presuntamente, encabezados, por Jerónimo, y Narciso Ruiz, estas dos personas, son originarios, de Teopisca, y habrían sido entregados, a la Fiscalía General, de la República, en San Cristóbal, y eso provocó, la problemática, bueno, el video, está, no le podemos dar vuelta, creo que salió, a ver si me regresas, a mi acuadro, y le damos la, vamos a tratar, de editar, tantito el video, porque me llamó la atención, me enviaron este video, de los motonetos, hoy en San Cristóbal, alguien grabó el video, porque le da miedo, a la gente, en San Cristóbal, grabar, cuando están los motonetos, porque si lo descubren, le pueden quitar el celular, le pueden destruir, su vehículo, y lo pueden agredir, físicamente, y cobrarle, todavía una multa, y fuerte multa, porque la ley, en San Cristóbal, lamentablemente, parece, que la tienen, y no parece, la tienen, los famosos, motonetos, y la policía municipal, usted lo verá, en este video, van, van, eh, los motonetos, aunque sea, de cabeza el video, lo pasemos, porque, para poderlo ilustrar, ya no se pudo hacer, la edición, les pido una disculpa, pero allá van los motonetos, y ahí van las patrullas, vea, lamento mucho, no haber podido, evitar el video, pero vea, ahí van las patrullas, y adelante van los motonetos, no sé si ya están, ensayando, para el desfile, de carros alegóricos, con motivo de la feria, pero la policía, en San Cristóbal, y las evidencias, son estos videos, al ratito, lo voy a subir, en mi estado, de whatsapp, usted podrá ver, ya lo quitamos, podrá ver, cómo van los motonetos, y atrás las patrullas, escoltando a los motonetos, quienes viven, en San Cristóbal, saben, que estas, pandillas, estas células, de los motonetos, causan, mucho problema, y han causado, disturbios, violación a la ley, a la paz, y la tranquilidad, pero la policía, de San Cristóbal, ya tiene la etiqueta, o son custodios, son muy amigos, están al servicio, son guardaespaldas, son cómplices, o son todo, cosa que no debería, de suceder, porque la policía municipal, no puede, no puede estar al servicio, de grupos, delictivos, como estos, en San Cristóbal, pero bueno, ahí está la imagen, que dice, más que mil palabras, terminando el noticiero, en mi estado, de whatsapp, usted podrá ver, este video, y podrá percatarse, como la policía municipal, escolta, protege, y acompaña, a los motonetos, bueno, en más información, esta tarde, un accidente vehicular, en el tramo, tapachula, huehuetán, sobre el tramo, carretero, tapachula, huehuetán, a la altura, del kilómetro, 269, como referencia, en la comunidad, las mañanitas, en el percance, se vieron involucradas, tres unidades, entre ellas, un trailer, un camión, tipo volteo, y una camioneta, del servicio particular, en el siniestro, solo se reportaron, daños materiales, según versiones, de curiosos, se dijo, que el camión, de volteo, se encontraba, sobre la cinta, asfáltica, parado, derivado, de una falla mecánica, cuando por alcance, se originó, la colisión, entre las unidades, involucradas, dejando, cuantiosas, pérdidas económicas, quien conducía, la camioneta, se identificó, como Edgar Rosario, de 34 años de edad, originario, de la comunidad, La Lima, del municipio, de Bogotá, el chofer, del trailer, se identificó, como Alberto Miranda, de 44 años, originario de Guatemala, mientras que, el conductor, del volteo, se identificó, como Lindo Torres, de 45 años de edad, todos ilesos, autoridades policíacas, realizaron las diligencias, para el esclarecimiento, de los hechos, y deslindar, responsabilidades, Pedro Monzón, Noti 13, La tarde de este jueves, se registró, un accidente vehicular, sobre el tramo, carretero Tapachula, rápidamente, le comentaba, hace unos minutos, bueno, dos cosas, me están avisando, que es probable, que esta noche, o mañana, si otra cosa no sucede, el congreso, del estado de Chiapas, pudiera, desconocer, o destituir, a la presidenta municipal, de Teopisca, y por eso, ya se levantó, el bloqueo, de la carretera, porque todos, los regidores, del ayuntamiento, han presentado, su renuncia, al cargo, y entonces, vendría, la declaración, de desaparición, de poderes municipales, en Teopisca, que lamentable, que lamentable, tres alcaldes, en dos años, en Teopisca, así no puede haber, progreso y desarrollo, al primer alcalde, lo asesinaron, afuera de su casa, a Rubén, a su hermano Luis, lo destituyeron, luego de haber, asumido el cargo, y ahora, la señora Josefa, parece que son, sus últimos minutos, como presidenta municipal, como dice el buqui, a donde vamos, a parar, y hablando, de donde vamos, a parar, los priistas, en el senado, también andan, del chongo, y hoy, destituyeron, a Miguel Osorio Chong, coordinador, de los senadores, en el senado, de la república, La costumbre, Alejandro Moreno, engaña, ¿para qué? Para meter este artículo, que le permita, quedarse, mucho más tiempo, en la dirigencia nacional, y miren, yo soy un hombre, de partido, me ha gustado mucho, trabajo, ascender, a partir de estar, desde el seccional, Manzana, Colonia, pegando propaganda, acompañando campañas, y después responsabilidades, muy importantes, de mi vida, todas, como para permitir, que un personaje, como Alejandro Moreno, con todos los señalamientos, que tiene públicos, se quede con el partido, yo soy la voz, de millones, de priistas, enojados, con este personaje, que le ha hecho, tanto daño al partido, que ha perdido, todas las elecciones, que no ha dado respuesta, y que lo único, que ha hecho, es presionar, en los estados, para quedarse, con todas las facultades, aquí, es de la dirigencia nacional, cuando fuimos con él, recordarán, los expresidentes, y su servidor, él dijo que se iría, y les dije, la mentira, bueno, palabras más, palabras menos, dijo Osorio Chong, que todo esto, fue planeado, su caída, fue planeada, por Alito Moreno, presidente nacional, del PRI, así que andan, de las greñas, en el partido, revolucionario, institucional, quiero agradecer, a mis amigos, periodistas, de Sintalapa, a mis amigos, periodistas, de Tonalá, de Mapastepec, de, donde más, de Huixla, de Tapachula, de Comitán, y, seguramente, en los próximos días, a los de Ocosingo, a los de Palenque, a los de Reforma, a los de Pichucalco, a los de Villaflores, a los de San Cristóbal, y a los de Tuxela Gutiérrez, ya que me han estado acompañando, en la celebración, de mis 52 años, de vida, le doy gracias a Dios, por concederme, 52 años, de vida, he tenido la oportunidad, de visitar, y de estar con mis amigos, de los medios, de comunicación, en las principales ciudades, del estado, de Chiapas, de corazón, les agradezco, a todos, por sus atenciones, sus detalles, y por celebrar conmigo, estos 52 años, de vida, muchísimas gracias, que Dios, que Dios les bendiga, bueno, pues con eso, estamos llegando al final, de este espacio, informativo, yo soy Eno Gernández Cruz, les agradezco mucho, la atención, que nos brindan, a partir de las 8 de la noche, por el portal, de público y privado, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a través de Canal 5, la imagen de Ciudad Real, en el sistema de Diversicable, en la colonial, Ciudad de San Cristóbal, de las Casas, y en diferentes, plataformas digitales, cuídese mucho, cuide su salud, cuide su vida, cuide su familia, Dios le bendiga, buenas noches. Porque la información, es poder, la alianza estratégica, informativa, de Canal 5, del sistema de Diversicable, y el portal, público y privado, producen aquí, y ahora, el noticiero, la ciudad, un noticiero, con credibilidad, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, en Tuxtla Gutiérrez, por el portal, de público y privado, y de 9 a 10 de la noche, por Canal 5, de Diversicable, en San Cristóbal, de las Casas, Chiapas, bajo la conducción, de Enoch Hernández Cruz, noticias, comentarios, entrevistas, reportajes, y todo lo que te interesa conocer, para estar, bien informado, La Ciudad, un noticiero, con credibilidad, Paco, . . . Gracias por ver el video.